El 16 de marzo de 2022, en el contexto de la invasión rusa a Ucrania que mantiene en vilo al mundo, la Casa Blanca anunció que enviaría 100 sistemas de vehículos aéreos no tripulados como parte de un PAC militar de 800 millones de dólares destinado a ayudar en las defensas de las ciudades del país, comandado por Volodymyr Zelensky. Cada uno de estos sistemas incluye 10 Aerovironment Switchblade, dando un total de mil unidades. Estos son unos pequeños drones kamikazes que destacan por su tamaño reducido, su independencia de vuelo, su precisión y su particular funcionamiento. Estos misiles suicidas se manejan para estrellarse y explotar contra blancos enemigos que pueden ir desde vehículos militares armados hasta grupos de tropas. Prometen cumplir un rol fundamental en la batalla decisiva que parece estar formándose en el este de Ucrania. Su capacidad de ataque y de reconocimiento es verdaderamente una ventaja que Rusia deberá saber contrarrestar para hacerse con la región de Donbass. Pero ¿cómo funcionan los Switchblade? ¿Cuál es la diferencia entre el modelo 300 y el 600 y cuál fue el enviado a Ucrania? Y por último, ¿realmente pueden cumplir un rol relevante en estas batallas? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todo sobre los drones kamikazes que Estados Unidos le envió a Ucrania para luchar contra Rusia. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! El concepto del Switchblade nació por necesidad en 2011, cuando las tropas estadounidenses sufrían las emboscadas enemigas en la guerra de Afganistán. Estos necesitaban de algún tipo de defensa para estas situaciones. Pero el apoyo aéreo cercano era muy costoso y peligroso para zonas urbanas, mientras los misiles guiados como el Javelin eran también demasiado caros y los vehículos aéreos portátiles como el Raven o el Puma no tenían las armas para enfrentar a las amenazas que detectaban. Bajo esta necesidad, el mando de operaciones especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos concibió el Switchblade, que comenzó a ser desarrollado por la empresa Air Environment en 2011. Este es un dron muy ligero, lo suficientemente chico para caber en una mochila. Con sensores para detectar enemigos y una pequeña pero potente ojiva explosiva dentro, eran ideales para atacar tropas atrincheradas u ocultas para atacar. Estos misiles suicidas, como fueron llamados, son completamente electrónicos y son lanzados desde un tubo similar al mortero. Tienen un diseño kamikaze dado que atacan a su blanco estrellándose contra el mismo para estallar en el impacto, lo que causa la destrucción completa del aparato en el instante. Su ojiva es del tamaño de una granada, por lo que es lo suficientemente poderosa para destruir vehículos armados no blindados. El funcionamiento de estos drones kamikazes es muy simple pero efectivo. Luego de ser lanzados desde su tubo, los Switchblades despliegan las alas y una hélice eléctrica que los impulsa. El operador tiene un control manual a través de una tablet que muestra los videos de la cámara térmica de infrarrojos y de la óptica que lleva la pequeña nave. En esa pantalla se observa hasta detectar el objetivo y comandar el ataque. En ese momento, el dron acelera a máxima velocidad hacia el mismo y lo persigue automáticamente si hay un movimiento evasivo. Cuando lo alcanza, se estrella y explota. Simultáneamente, al ser diseñados para combate cerca de zonas urbanas habitadas, incluyen la capacidad de suspender el ataque a último momento, desviando el misil hacia otro objetivo. Además de su rol ofensivo, tienen una función paralela como herramientas de reconocimiento, dado que el operador puede observar todo el panorama desde la tablet antes del impacto. Una de las principales características destacables del Switchblade es su alta precisión. Su gran capacidad de vuelo independiente le permite encontrar objetivos de gran valor. Sus cámaras se suman a información de GPS, procesamiento instantáneo de imágenes y a la capacidad de recibir información de orientación de otros drones, dando lugar a un arma realmente peligrosa y avanzada. Otro importante rasgo de estos misiles suicidas es lo fácil que es transportarlos debido a su tamaño reducido. Al mismo tiempo, son muy fáciles de operar ya que se necesita una mínima formación, mucho menor a la media de los misiles antiartillería. Por último, su costo por unidad es bajo, especialmente comparado a otros misiles que se usan para misiones similares. Cada uno de estos drones kamikazes cuesta alrededor de 6.000 dólares, al menos en su versión más pequeña, ya que existen dos variantes del Switchblade, el 300 y el 600. Los primeros son más pequeños y portátiles, mientras los segundos, más grandes, son capaces de dañar seriamente objetivos blindados. El 300 tiene un largo de 49,5 centímetros y un peso de 2,5 kilos. Por su lado, el 600 tiene un tamaño de 130 centímetros y pesa casi 25 kilos. La diferencia de tamaño es notoria y se ve reflejada en las capacidades de vuelo de cada modelo. Mientras el 300 tiene un alcance de 10 kilómetros y una autonomía de 15 minutos, el 600 tiene un alcance de 40 kilómetros y una autonomía de 40 minutos. Su velocidad también es mayor, pero no tanto. El 600 tiene una velocidad crucero de 113 kilómetros por hora y una de carrera de 185, pero el 300 no se queda atrás, con 101 kilómetros por hora en velocidad crucero y 161 en la de carrera. Por último, el 600 llega a una altitud de 200 metros y el 300 a una de 152. Si bien no se sabe con exactitud qué modelo y en qué cantidades envió Estados Unidos a Ucrania, muchos medios confirman que enviaron unidades del 300 mayoritariamente, pero también varias del 600. De esta forma, Ucrania se convertirá en el tercer país en operar estos drones kamikazes detrás de las fuerzas norteamericanas y la fuerza aérea británica. El cuarto operador aparentemente será Lituania, que se encuentra actualmente negociando la compra de estas naves buscando resguardarse ante la cercanía con la guerra emprendida por Vladimir Putin. Será cuestión de tiempo para ver qué tipo de impacto tienen los Switchblade en la defensa ucraniana contra las poderosas fuerzas invasoras. Estos pueden llegar a ser fundamentales para detener los fuertes bombardeos enemigos de artillería. Los vehículos aéreos turcos TB2 han sido muy importantes para equiparar la superioridad de tanques rusa y los Switchblade podrían achicar aún más esa diferencia. Al mismo tiempo, será interesante ver si estos funcionan contra las fuerzas de Putin, dado que hasta hoy se han usado mayoritariamente para enfrentarse a enemigos menos avanzados y con menor tecnología de defensa aérea. Sin embargo, el hecho de que la contienda se dispute totalmente en territorio ucraniano parece apuntar a que poco podrán hacer las tropas rusas para detener los ataques kamikazes de los Switchblades americanos operados por los defensores ucranianos. Luego de contarte todo sobre los misiles suicidas que Estados Unidos envió a Ucrania para detener a las fuerzas rusas, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que estos Switchblades tendrán un rol destacado en la contienda? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.